Buenos días, mi nombre es Giné, bienvenidos al canal Cuba Sabor de Verano. Hoy les traigo un video bien cortico, bien sencillo, pero muy interesante y muy importante. Y es, ¿puedes venir a Canadá con tu green card? ¿Sí o no? Recientemente, mi esposo y yo queríamos que mis padres vinieran aquí a visitarnos. Y ellos no tienen, ellos residen en Estados Unidos, solamente tienen su residencia, pero no tienen la ciudadanía. Ellos tienen el pasaporte cubano con la green card. Y entonces preguntamos en el borde, en el cruce fronterizo, Detroit, Canadá, y la oficial del cruce fronterizo en ese día que preguntamos nos dijo, depende, ¿dónde nació? Le dijimos en Cuba. Y entonces nos dijeron, si nació en Cuba y tiene la green card, necesita aplicar para una visa de turismo, de permiso para entrar a Canadá. Ahora, he hablado con otras personas y me han dicho, ¿cómo así? No, yo entré a Canadá sin visa. Conocí a este señor en Estados Unidos, cubano, residente americano con su green card, no es ciudadano, y él visitó, él iba a Cuba. Y entonces, como saben muchos, muchos entran a Estados Unidos, Canadá, y de Canadá viajan, vuelan a Cuba. Entonces, él dice que él trató de entrar por Detroit y por Buffalo. En Buffalo entró, cuando trató de entrar al borde, el borde en Buffalo le dijeron que no. Entonces, él lo que hizo fue, no iba a perder su vuelo, ¿verdad? Entonces, él lo que hizo fue que vino al borde de Detroit. Y en el borde de Detroit, el oficial del cruce fronterizo, sí, claro que sí, usted tiene su residencia americana, no veo por qué sea un problema que usted entre a Canadá. Y lo dejó entrar a Canadá y él viajó a Cuba. Entonces, la pregunta en cuestión es, ¿puedes entrar a Canadá sin la visa? Sí, creo que sí se puede. Pero me parece que el oficial de emigración, en el cruce, en el cruce, el oficial de emigración, en el cruce fronterizo, tiene la última palabra. Es realmente, el oficial es el que decide si sí o si no, si usted puede entrar o no puede entrar. Entonces, ya les digo, yo no soy abogada, yo no trabajo en emigración. Es solamente un dato para el que tenga dudas como yo, porque me imagino que como yo, haya muchísimos que tengan esa cuestión, esa pregunta, ¿puedo o no puedo? Entonces, creo que sí se puede viajar a Canadá sin tener visa. Pero también creo que el oficial en el cruce fronterizo realmente tiene la última palabra. Si el oficial del cruce fronterizo decide o él cree que no puede cruzar, ellos no te dejan cruzar. Es así de sencillo. Pero si él cree que no hay problema, pues sí, pasa sin problema. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo entrar al sitio de emigración canadiense y entonces ahí cómo pueden hacer la aplicación. La aplicación es muy sencilla. Realmente la aplicación, el proceso de aplicación es sencillo. Hay que hacerlo despacio, claro, para no equivocarse, tratar de no cometer errores como todo, pero es muy sencillo si se puede hacer. No requiere de un abogado realmente para hacerlo. Solamente que cuando estás haciendo la aplicación, si la haces para ti mismo, para entrar a Canadá, no hay problema. Si la pones en la casilla, sí, es para yo entrar a Canadá. Te preguntan, ¿estás representando a alguien? En mi caso yo puse que sí, yo estaba representando a mi mamá. Y te preguntan también, ¿usted es un abogado? O simplemente usted puede representar a alguien, no tiene que ser abogado. Usted puede representar a alguien, siéndole el hijo, el hermano, el amigo. Mi mamá no habla inglés. Si mi mamá no sabe llenar esa aplicación, yo lo estaba haciendo por ella. En ese caso yo estaba representando. Así de sencillo es. Entonces, sin más preámbulos, ahora les muestro cómo entrar a la aplicación. Entonces, aquí podemos entrar desde Google a Inmigración Canadá. Usted puede entrar aquí. Si entra aquí, usted crea la cuenta y se registra la cuenta. Esta es la página. Es el menú principal. Usted le da la rastra hacia abajo. Entonces, hay varias formas de entrar. Usted puede entrar usando una llave. Usted puede entrar a través de un banco con su información bancaria. O usted puede entrar con su correo electrónico. Yo creé mi cuenta con mi correo electrónico. Me parece que para mí fue más fácil. Así, pues recuerdo el número de usuario y la contraseña más fácil. Entonces, simplemente vamos aquí. En mi caso, yo no voy a entrar con la llave. Me voy a entrar con mi correo electrónico. Lo voy a salir. Vengo, me sale esta página. Entro, inglés. Vengo aquí. Y voy a ir a mi cuenta. Cuenta existente. y entonces aquí viene y le pregunta qué tipo de cuenta usted tiene en este caso fue una cuenta para visitante y voy al portal, al portal porque el portal es donde yo entré con mi correo electrónico si entro aquí es una con la llave y es otra forma de entrar pero para entrar con el correo electrónico se entra desde aquí le damos entrar y entonces aquí simplemente uno va y presenta su información una vez que usted entra a su cuenta va a ver en su cuenta si hay algún tipo de aplicación que usted ya ha mandado saldría aquí arriba pero en este caso no hay ninguna aplicación como dice no hay ningún dato disponible o si hay alguna aplicación que empezó pero que usted no ha mandado en este caso aquí si hay una aplicación que fue la que yo hice para mi mamá que la empecé a hacer pero no la he terminado y entonces aquí me dice que bueno usted debe terminar, continuar su aplicación mandarla o hacer cambios o borrarla está aquí abajo entonces como pueden ver esta es la aplicación de mi mamá aquí me dice que sale exenta de visas es decir, ella no requiere de una visa de visitante para entrar a Canadá simplemente puede entrar con su tarjeta verde si le damos continuar eso nos va a llevar nos va a dar un poquito más de información nos va a decir qué documentos requiere para entrar a Canadá pero realmente los documentos que solamente requiere para entrar a Canadá es la tarjeta verde de Green Card y el pasaporte una vez que ustedes entran a la cuenta aquí pueden hacer la aplicación así sea para visitar, para vivir, para trabajar para ser residente temporal para estudiar entonces yo quiero ver si un familiar como un primo puede entrar a Canadá a visitar a un familiar o de visita sin visa es decir, solamente con la tarjeta verde de Estados Unidos con la Green Card entonces en este caso él entraría a una visa de aquí de visitante y entonces le preguntan que por qué está requiriendo esta visa y entonces bueno en este caso simplemente a visitar aquí hay en este caso le preguntan si a un esposo o esposa al compañero un hijo un padre padrastos un guardián un tutor pero no otro tipo de de familiar así sea como un primo tía en este caso no veo ninguno que diga en este caso sería mi primo vamos a intentar con mi primo así que esto es negocios aquí perfecto a visitar un familiar que no está en la lista es decir un familiar que no es ni esposo compañero ni hijo ni padre ni abuelo ni no abuelo no abuelos no aparecen mire interesante ah sí ni abuelo ni hermano ni medio hermano ok entonces en este caso sería a un familiar que no está en la lista y entonces aquí le preguntan que que usted haría en Canadá entonces vamos a poner visitar no visitar no es en inglés visitar un primo y entonces fecha vamos a poner enero enero 10 el año que viene y entonces aquí dice cuando usted entraría a Canadá bueno en el año 2025 vamos a poner vamos a poner enero y vamos a poner un día un día 10 cuando usted piensa irse vamos a suponer que se va en el mismo año el mismo mes y que va a estar aquí en Canadá pues por una semana 17 en este caso no no hay este número de clientes que vamos a continuar y entonces le dicen los documentos que usted necesita y entonces aquí vamos a seguir con la aplicación continuar con la aplicación aquí usted está aplicando por alguien en este caso vamos a decir que sí quien está aplicando un miembro familiar en este caso yo soy la que está aplicando y aquí están toda aquí va a estar puesta pues toda mi información ok el próximo paso es poner la información de la aplicante en este en este caso sería la información pues de mi primo entonces aquí vamos adelante y yo voy a llenar toda su información apellidos nombre fecha de nacimiento el el si es masculino femenino y entonces una vez completada le vamos a dar continuar entonces aquí seguimos con la aplicación ya puse el nombre apellido fecha de nacimiento entonces estamos aquí en los datos personales me dicen que con qué documento piensa viajar en este caso con otro y en este caso vamos a poner aquí otro qué tipo de documento pues green card entonces quien emite la green card y ves aquí está entonces tengo que poner aquí el número de la green card confirmar el número tengo que poner los datos de green card cuando fue emitida mes fecha y año cuando expira día mes y año me dicen aquí que si usted tiene una tarjeta verde en este caso vamos a decir que sí ha tenido visa canadiense en los últimos 10 años en su caso no en este caso aquí es no y usted va a viajar a Canadá por ahí no ellos van a manejar en el caso debemos decir que va pues a manejar entonces voy a completar esta información y de ahí veremos si es exento de visa o no entonces como pueden ver aquí ya puse los datos puse todos los datos de la tarjeta verde que piden cuando fue emitida el número y entonces este es el mensaje que me da la aplicación usted no necesita aplicar por nada usted necesita traer documentos de identificación válidos y entonces aquí lo vuelve a repetir pero usted necesita traer documentos de identificación para entrar a Canadá si usted es permanente residente permanente en Estados Unidos usted no necesita aplicar por una autorización electrónica o otro documento para entrar a Canadá si usted viene por aire ellos le va usted le va a enseñar que usted es residente permanente en Estados Unidos otros métodos de viaje en el borde usted va a enseñar pasaporte y prueba de estado permanente en Estados Unidos en este caso usted enseñaría su pasaporte cubano pero usted enseñaría su tarjeta residente en Estados Unidos es todo lo que necesita para entrar son noticias fantásticas yo siempre pensé que era así pero realmente cuando pregunté en el borde no hace aproximadamente un mes ella me dijo que si usted es nacido en Cuba necesita aplicar para un permiso de visitante aquí en Canadá aunque sea residente en Estados Unidos pero al parecer no es así entonces pues nada una vez que ellos viajen aquí pues les digo si entraron sin problema y les comento si hubo problemas o no hubo problemas que le preguntaron y les doy todos los detalles y así si alguien está pues en misma situación nada espero que este video les sirva de muchísimo entonces yo espero que este video les haya servido a muchos les haya aclarado algunas dudas que si tenían yo realmente tenía esta duda yo no estaba segura si podía entrar o no pero ya esto me confirma de que sí claro yo creo que al final el oficial de migración fronterizo tiene la última palabra y si ellos entienden de que esa persona no puede entrar a Canadá ellos pueden negar la entrada bueno espero que les haya gustado el video realmente me pareció muy interesante porque en mi experiencia personal yo pensaba que si necesitaban visa para entrar a Canadá ¿verdad? y más cuando pregunté el borde eso fue lo que me dijeron si ellos necesitan visa porque ellos son nacidos en Cuba ahora cuando esa persona ese cubano que conocimos en Estados Unidos nos dijo yo entré a Canadá sin visa y no soy ciudadano americano nos surgió la duda pero nada en el borde me dijeron que pues que no ¿verdad? y cuando empecé a hacer la aplicación como les mostré realmente la aplicación me dice que no que no necesitan visa entonces el momento de la verdad les soy sincera va a ser cuando ellos vengan de visita si Dios quiere el año que viene a principio de año y entonces ya les diré ya les haré otro video y les comentaré pasaron no pasaron que pasó que les pidieron que les preguntaron les voy a hacer otro video y les voy a dejar toda la información porque me parece que muchos cubanos están como yo con la duda ¿verdad? de que si se puede o no se puede bueno sin más preámbulos espero que el video les haya gustado muchísimo y nada mi nombre es Giné y bueno suscríbanse al canal ¡Gracias!